¡Uy! Tienes que darle a… Escápicamente al equipo. Escápicamente al equipo. Me voy a los abuelos. Qué bueno gráfico, ¿no? No ponemos automático. A las abuelas te tienes que ir. Yo le he dado automático y que le den por culo. Ok. Todos saben los controles, ¿no? Venga. Coño, ¿cómo se arranca? Sinceramente… A la vez doble. A la vez doble. Yo os digo una cosa. Me esperaba algo más de GTA VI, ¿eh? Sinceram… O sea, no… Esperar tanto para esto… No sé, no me… No me acaba de convencer el sistema. Es que Rockstar, que no hizo Rockstar. Lo cambió… Ya, pero no sé. Tantos años para esto… Y no hay trama, no hay historia. No hay historia. De una vez online. Y no puedo salir del coche. No, no, no. Es que te obligan. Es porque es el nuevo modelo del GTA, ¿no? Pon la cámara al balón. ¿Y cómo hago eso? Es que… Ah, casi marco. ¿Dónde? Por el triángulo. Vale. No puedo moverme. Pero salto muy poco. ¿Cómo? Ah, mierda. Estira aquí. Dos veces al clic. Karshin, nosotros tenemos que meter al naranja. Nosotros tenemos que meter al naranja, claro. Vale. ¿Cómo se salta? A la X dos veces, ¿no? Sí. ¿Y el teclado? Al… Somos horribles. ¡Somos horribles! ¿Qué asco? ¡Somos gore para un jugador de… Somos gore. ¿Es realmente…? ¡Axocer! ¡Vamos! Son horribles. ¡Vamos! Dembélé. Somos malísimos. Ojo a la repetición, ojo. Mira, mira, mira la repetición, eh. Atentos. Somos malísimos. Somos extremadamente malos. ¿Por qué me obliga a ver tu puta jugada si le estoy dando saltar? Para que la veas, para que la veas, para que disfrutes. Gore para tus ojos. Con círculo nitro. Con círculo hay nitro. Sí, sí, sí. Bueno, pero me lo he dicho. ¿Tú? Creo que aún no he tocado la pelota, no es broma. Por la pelota. No, pero haces más rebote, que es nuestra portería. Por eso la estoy quitando. Es que… ¡Ah! La he tocado. Soy el mejor. ¡Vamos, Axocer, vamos! ¡Estás solo, estás solo! ¡Quita, quita! No te voy a quitar porque quiero quemar, que gilipollas. Axo, Axo, dale, dale, dale. Mira, mira. ¡Uy! ¡Uy! Ojito, ojito. ¿Qué ha pasao? Hostia. Has volado. Están reventados, están reventados. ¿Me ha roto el vehículo? Vale, despejada. Sí, te han reventado. Tienes que llamar al mecánico para que lo arreglen. Despejadísima. Tienes que llamar a Morse Mutual. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡No, no! ¡Suerte que Juan es malísimo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, que salvadiño! ¡Uy! ¡No! ¡Suerte que Juan da asco! ¡Urgh! ¡Se la ha sacao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, pero dale! ¡Dale, pero dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Despeja, despeja! ¡Toma! ¡Qué buena despejada, tío! ¡No me jura! La he colocado, la he colocado para que la marquéis. ¡Tira, tira! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Estoy solo, estoy solo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, que me he trapezado! ¡Ay, que me he trapezado! ¡Me juras! ¡Marca Exocer, estás solo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa! ¡Vale, la tengo, la tengo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Abajo, para abajo! ¡Para Exocer, pero cómo vuelas tanto! ¡Eh, te puedes enganchar por las paredes! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uy! ¿A dónde ir? Es como un hot wheel, esos. Te voy a dar por las paredes. Voy a jugar táctico, va. Mira, 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 mira. ¡Se vino! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Vaya centro he pegado. ¡Míralo! ¡Mira que tenemos que centrarnos! ¡Mira mi centradita! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Va, va! ¡Una asistencia! ¿Dónde vas, Deco? Ha sido una asistencia. Puto Deco que está hecho, eh. Sí, sí, un poco Deco. Un poco Xavi. Un poco… Entra de una… ¡Ojo! No me jodas. Acabo de reventar a alguien con el coche. ¡Mía, mía, mía! ¡Acabo de reventarlo! ¡Mías, mías, 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 mías! ¡Despeja, exo! ¡Despeja, despeja, despeja! ¡FUBA! ¿Cómo la despeja? ¡Focus, ¿estás en la llamada? Se ha ido volando, coña. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Encara a Messi, encara a Messi. ¿Estás volando? ¡Céntrame, céntrame, céntrame, que voy puto! Encara a Messi, encara a Messi, encara a Messi. Encara a Messi va por la banda. ¡Va por la banda! ¡Uy! Puto Karchez. Guajuan, que tapa otro la pelota. Me estoy centrando. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Me quedo sin nitro. ¡Uy! ¡Bien! Anotó de Focus. Muy buena. Juan, y dicen luego que no hace nada de Focus. Ahí he fallado, eh. Ahí tienes, Juan. Para ti. Mira, 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 Focus. Focus. No, no, no. Focus ha entrenado. Focus está practicando. Portero de mierda. Ya, portero de mierda. ¡Juan, dale con todo y con el nitro! ¡Vamos, vamos! Ok, ok, ok. Ay, perdón, que me estaba equivocando de botón. Pensaba que esto era Mario. ¡Uy! 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 Me da Focus, eh. ¡Oh, no, no! Me ha arrasado. Focus, eh. Cuidado, está muy violento el señor. Vale, vale, vale. Mierda. Ya, veneno esa. Buena vuelta, Karchez. Buenísimo. Me ha pasado por al lado. No he hecho nada. Se remonta, se remonta. Se remonta, se remonta. Venga, va. Se remonta, se remonta. Mira, 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 con todo lateral. Venga, tirado. Igual, se remonta, se remonta. Portero en el flop. Pero bueno, se puede. Hay que remontar. Portero flopeado. No pasa nada. Vale, vale. No ha servido de nada lo que he hecho, pero es impresionante. La tenemos, la tenemos, la tenemos. La ha centrao, eh. Mira, mira, Juan. ¡Vamos, Exocer! ¡Ah, no! ¡Exocer, la concha que te parió! ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Cómo que estoy jugando? ¡Ah, exacto! Voy a tope, voy a tope. He tocado. Buena, buena. ¡Es mía, es mía! Entra, entra. Golazo, golazo. Madre mía. A ver, reconozco… Si aprietas dos veces, puedes hacer un salto. Ok. Doble X, ¿no? Para saltar. Sí, doble paz y salta. Y si le das al justice pa'lante, creo que haces como un das pa'lante. Prueba lo de doble salto… ¡Coño, la meto a la primera! ¡Coño, la puta! ¿Qué si la meto a la primera? El Nitro se recupera cogiendo los círculos. Me está diciendo Polo. Polo ha jugado, es. Polo ha jugado. ¡Ay! Dale, dale. Perdón, estoy aprendiendo. No, 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 no. No, 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 no. No me jodas. ¡Mete la, mete la, mete la, por favor! ¡No! 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 ¡Buenísima! Ahí está, ahí está. Faltaba el Nitro, tío. No tenía Nitro para sacarlo. Mírame. ¡Wow! Venga, se remonta. No puede ser que los tengan. ¡Ven! No puede ser. Venga, modo serio. Venga, a modo mal que ha entrado. Madre. Salieron murciélagos. Me costó 500 dólares. Yo me voy a quedar por aquí. Me fue al táctico. Vale, que no nos metan gol. ¿Focus? Nada, no da tiempo. No da tiempo. ¿Focus la coloca? ¿Que no da tiempo? ¡Focus! No me ha dado tiempo a colocarla. Vale. No entra, no entra. Mira, que ha tocado el suelo. Ahí. Vale, vale, vale. Vamos. Esta es nuestra. Esta es nuestra. ¿Gana el gol o qué? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Gorazo de rebón! ¡Gorazo de rebón! ¡Gorazo de rebón! ¡Gorazo de rebón! Vale, chicos, fallo. Mira, 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 mira. No, no, ha ido directo. Directo. ¡Gorazo de rebón live! ¡Gorazo de rebón live! ¡Gorazo de rebón live! ¡Let's fucking go! Oh, las abuelas. Me ha quedado con un mal sabor de boca, sobre todo teniendo en cuenta que Focus tenía… Estaba jugando con el mando apagado, ¿vale? Vamos a intentar. ¡Bravo! ¡Bravo! Vale, rebón, Focus y yo. Sí, sí, sí. Vale. Mira, mira, volando, 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 volando. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Me jodas! ¡No, no, no! ¡Quita eso, quita eso! ¡Quítala, quítala! ¡Quítala, quítala! ¡Esto es horrible! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! Axo, ¿estás jugando en serio? Es un hijo de puta. ¡Estás troleando! ¡No, no, no, no! ¡Hala! ¡Vaya golazo! La he sacado. La he sacado. Vaya golazo. ¡No, no! Creo que lo que hizo Axoacer lo hizo no intencional, eh. ¡Vaya rematada de Karchez! Sí, sí. Vámonos, vámonos. La fecha entra de una, confiadme. ¡Uff! ¡Uff! ¡Uy, uy, uy, uy! Me he pasado saltando ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, no pasa nada. Soy clan y estar es ahora mismo. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Fuera de aquí! ¡Soy el mejor portero de la historia! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Axo! ¡Hala, verga! Pero mira cómo le hizo a Axoacer. Esto va a ser una masacre. Se le ha quitado a Ramón, mira. Mira, mira, mira. ¡Pim pam, pim pam! ¡Derecha, izquierda! Tenía nitro, tío. Tenía el puto nitro. ¡Pim pam, pim pam! ¡Pim pam, pim pam! Axo, átate una mano a la espalda, eh. Toma. ¿Y cómo conduzco? Pues eso. Si no… Estamos jodidos, mi padre. ¿Eh? Me cago en la cara que me pareo. ¡Uy, uy, uy! Esta va pa' él. ¡Uy, uy, uy, uy! No me jodas. Buen tiro, Juan. Buen tiro. Cállate. Para tu nivel, buen tiro. Me cago en la mierda. Vale, esta va a entrar. No entra, no entra. ¡Vamos! Está el portero, está el portero. Fuera de aquí. Vale, vale, vale. ¿A dónde vas? Pero, Kokus, tío, soy de tu equipo. Sí. ¡Ay! Pero para de darme. Cuidado, cuidado. Que no, que no haya peligro. Ahí. ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va. Lo tengo, lo tengo ahí mía. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Buena, buena! Entra directa, entra directa. ¿Esto qué es? No hay porteros, es que no hay porteros. No, Fokus directamente va por mí. No, hombre, no, que ha sido un choque. Fokus, di no a la violencia, no soluciona nada. Este es porque te quiere. Sí, mierda. Mierda. Dale, Fokus, dale, dale. Le dao, le dao, le dao. Fokus. Me cago a la madre. Mierda, mierda. ¡Uy! Qué bueno que sea una mierda. Fokus, ¿tú eres residente y por eso no enseñas la cara? ¿Qué será eso? No, es J Balvin, es J Balvin. No tiene que ser la cara. Es J Balvin. ¡Mira que dentro! ¿Respetas mi opinión? Va, vaya paliza. Pero coño, ¿sabes qué pasa? Que esta gente… No, sois unos mierdas. Sois unos mierdas. Jugando en clase a esta mierda, tío. Mira, se registró en el 2006, Axocer. ¿Cómo? Tenía tres años. Lo pone ahí. Se registró en el 2016, tío. Lo tengo en el 2016, el puto Rocket League. Y estamos en el 2022. Madre mía. Ahí la centré, Axo. Ahí la centré, no ha hecho… Puto Axocer. Puto Karchez de mierda. Me contó asistencia. Karchez de mierda. Mira ese pase. Mira, mira, mira. Con la centradita y con el culito. No invites a esta gente, Juan. De verdad. Yo no esperaba que fueran tan buenos. Al Rocket League. Vale, me he pasado el lago. Fantástico. Va, va. Aquí vienen. Va, va. Vale, despejada. Dale, a él… Hay freno de mazo, ¿no? Toma por culo. Sí, al shift. Con al cuadrado también. Hay freno de mazo. Ah, al cuadrado. Y puede derrapar. Claro. Que marcan otra vez, eh. Cuidao. Me voy a caer de portero al final, eh. Yo estoy ahí. Ojo. Estoy ahí, ahí. Buena, buena. ¡Ah! ¡La he sacao! ¡La centré! ¡La centré! ¡Vamos! Bye. ¡Que no llega el puto coche! ¡Ay! ¡Otra! ¡Vamos, vamos! ¡Focus! ¡Ah, coño! ¡Vamos pa' allá! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Se centro, Juan! ¡Ah! ¡Se centro, Juan! ¡Uy! ¡No, no, no! Ya está, ya está. Yo me lo guiso. Yo me lo como creo, eh. ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡La robadiña! ¡La robadiña! ¡La robadiña! ¡La robadiña! ¡Ah! No, aquí hay mucho nivel, eh. He salvado un gol, pero yo ya no puedo más. Se nota que en clase… ¡La robadiña! No puedo salvar más. No, no. Esta está pareja. Hay que dejarla así. Necesito que me salven a mí. Mira, con el culo te la meto, Robón. ¡Ah! Aquí salto demasiado y no es necesario. Yo he salido volando. Sí, sí. No es necesario saltar tanto como estoy haciendo. ¡Vamos! ¡Vamos! A Karchez. A Karchez. ¿Qué pasa, Fokuz? ¡Quítate el momento! Mira, mira, mira. Qué puto Karchez de los cojones. ¡No veo nada! ¡¿Quién soy?! ¡No veo nada! Es un día. Es imposible. Escúchame… Hay que evitar que estos estén juntos, eh. Bueno, Juan puede estar donde sea. El problema es Karchez y Axozer. No ha tocado la pelota ni una vez. Karchez y Axozer es un problema. Sí, peligro. La meto, la meto yo, la meto yo, ¿ok? Tú te vas a meter, joder. ¡Vamos! ¡Para allá, Fokuz! Me esperabas. Me esperabas abajo. Joder, pero hacen malabares estos ahí arriba, macho. Jajaja. Buen manera, eh. Mera, mera. ¡Vamos! ¡Vamos! Va, 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 va. Ahí va, ahí va, ahí va. Va, grande, Fokuz. Buenísima esa, Fokuz. La meto yo, la meto yo, la meto yo. ¡Cago en la verga! Ahí. No, 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 no. Uy… La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¡No! ¡Oh! La ha parado, eh, la has jodido. Pejadeña. Me jodió mi único perro, gol. Ya ves. Vamos, vamos, vamos. Dale, Fokuz, dale. Sí, se me ha ido, se me ha ido. Encima va Axofe, que la está colocando, eh. La meto, la meto. ¡No! Lo tienes para ti, eh. Juan, es tuyo. Bien. El día que está en la esquina derecha. ¡Mira! Buena, buena, buena esa. No, 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 no. Ah, ¿a dónde te la lleva? A cárcel, la has colocado. No, hombre, no. La meto, la meto, la meto. ¡Noooo! ¡Hostia, al palo, al palo, al palo, al palo! ¡Vamos, Fokuz! Todo recto. ¡No! ¡Ciego! ¡Que no caiga, que no caiga! Espera, que no caiga, que no caiga, la tienes ahí. ¡Que no caiga! ¡Que no caiga, Juan! Madre mía, tío. La peña con el coche. Mira, 13 toques de balón. Toma eso. Goles… Mira, nosotros cero, 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 todo cero. Da igual. Con honor, coño. Para que yo salga el mejor del equipo por puntos es terrible. Sí. A ver, Axo y Karchez. Agarren cada uno un equipo distinto y los demás… Exacto. Porque le has dado la pelota y a mí también. Vale. Ahora… ¡No! ¡Sal de ahí! Bueno, no… Vale. Entonces ahora sí, automático el resto. Vale. ¿Con quién estoy? ¿Yo con quién estoy? El triángulo. El triángulo para qué sirve. Las abuelas. Auron y… Karchez. Bueno, ya me ha tocado el tonto. Vale. Voy a ser de portero, eh. Para mí, eh. Tienes otra polla. Mira, mira qué despejada. Mira, mira, aprende. ¡Toma! ¡Uy, focus! Toma. ¡Toma! ¡Ay! Se me ha volcado el vehículo. ¡Que bien, Juan! ¡Que bien, Juan! Juega, Juan. Dale, igual no llega. Dale, dale, Karchez. Dale, dale, Karchez. Ahí está, la mete Karchez. ¡Los cojones! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ojo, ojo! ¡Uy! ¡Uy! Estoy de portero, estoy de portero, puto. Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¡Ay! Buena, buena, buena. Tienen que ponerla encima. ¡No, no! ¡Adiós! ¡No! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Aurona! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Aurona, Aurona! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Perdón, perdón. Me he despistado. Estaba mi madre en la grada. La he saludado. Mucho más fácil así, tío. ¡Qué toquecito! ¡Qué toquecito! ¡Qué toquecito, eh! Se lo ha pasado por el... Venga, va, va, va. Esta está más reñida, al menos. Ven, 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 ven. Juan, haz algo. Mira, lo dice el que no pudo tapar una pelota. ¡Pero he tapado varios, hijo de la gran puta! ¡He tapado un montón de goles! Siete u ocho. ¡Uh, qué buena! ¡Catorce u quince! ¡Mira, mira cómo lo doy! ¡Mira, mira, eh! ¡Mira, mira, eh! ¡Mira, mira el portero! ¡Mira, mira, mira el portero! ¡Portero, jugador! ¡Mira, mira, mira el portero! ¡Casi! ¡Portero pichichi! ¡El portero pichichi lo ha tocado! ¡Portero pichichi soy, eh! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Juan, eres malísimo! ¡Das puto asco! ¡Retírate! ¡Qué mierda de tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Cuidado, entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡No tiene peligro! ¡Que coño! ¡Que se te pare, hijo de dieron puta! ¡No! ¡Cuidado! ¡Si es que no cubres, Juan! ¡No cubres! ¡Ahora es mi culpa! ¡Juan, literalmente jugar contigo es como jugar con un bot! ¡Cero! ¿Eres bueno a algún juego, Juan? Voy a meter un gol. Mira, me voy a quedar callado. Voy a meter un gol y les voy a callar la boca a todos, ¿ok? Atentos, que va a marcar Juan. Atentos todos. Silencio. ¡Dale, Juan! ¡Dale! ¡Uy, mierda! No le he dado. ¡Juan me ha calentado, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo pega la boca! ¡Ay, no me golpee! ¡Ahí va! ¡Me ha reventado, Juan! ¡Vine calentito, eh! ¡Vine calentito, Juan! ¡No, no! ¡Juan está callado! ¡Está cegao, eh! ¡Se ha concentrado, ya ves! ¡Concentradísimo! ¡Hace no marcar que un gol no sabe ir feliz! ¡No! ¡Vamos, Juan! ¡No! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Juan, esta noche no va a dormir bien! ¡Puta madre! ¡Las entré para ti, carches idiota! ¡Las bane la verga! Tranquilos, está el portero pichichi. No va a haber gol. Es imposible. ¡Vamos, Juan! ¡La tienes para ti! ¡Para ti! ¡Toda para ti! ¡Juan, tantos coches para nada! ¡Cientos pavos de coches para nada! Muchos coches, poca habilidad, eh! ¡Mira! ¡Portero pichichi! ¡Vamos! ¡Salvada! ¡50 puntos mandado! ¡Y un vehículo nuevo! ¡Pero el topo! ¡Pásame la, pásame la! ¡No, no, no! ¡Vamos, Juan, Juan! ¡Buena, buena, buena! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Observa! ¡Observa y aprende! ¡Mira, madre que me parió! ¡Venga, Rebón, dale! ¡La tienes para ti! ¡Mierda! ¡Observa y aprende! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vale, buen axo! ¡Vale! ¡Estás centrado, eh! ¡¿Qué chingadas madres haces?! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Marca ahora! ¡Juan, que queda un minuto! ¡Marca ya! ¡Juan! Voy a subir a marcar, eh! ¡Sube, sube, sube! Voy a subir al final, eh. Voy a dejar la portería para marcar, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Que me toquéis los cojones! ¡El código rojo! ¡Sale y ya! ¡Focus! ¡No! ¡Buenísima cartes esa! Vale que salir, eh. ¡Auron, viendo que Juan es el tercero a la izquierda, hay que salir de la portería! ¡Voy para allá! ¡Ahí va! ¡Ahí va mi gol! ¡Hijos de puta! ¡Ojo que remato! ¡Cuidado! 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 ¡Está lejísimo! ¡Voy va mi gol! ¡Que la veo, que la veo! ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡Juan remata! ¡Juan remata! ¡Trozo de mierda! ¡Trozo de mierda! ¡A ver! ¡No, es un trozo de mierda, tío! ¡A ver! ¡Mira! La cosa está… No estamos jugando como equipo. Es el pedo. ¡Ajame los huevos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! No, en serio, Juan. Yo así no puedo, eh. Juan, lo ha marcado por el otro lado. ¡Juan! ¿Qué ha sido eso? Lado derecho. Auron… ¡Vaya dentro! ¡Que yo soy portero! ¡No, no, no! ¡Cómeme los huevos! ¿Ok? Venga, yo estoy en el centro, va. ¡Pero si ya se acabó esto! ¡Pero si esto ya ha terminado! ¡Pero si esto ya ha terminado! Este partido está perdido. La madre que me parió, Juan. ¡Olé! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno! ¡Poco es un disparo! ¡Está bien, está bien, jo! ¡Olé, ole, ole! ¡Mira, Juan! ¿Quién tiene más puntos? ¡18 puntos tienes, Juan! ¡Eres una mierda! ¡No he tocado ni las pelotas! ¡Eres una mierda! ¡Mejor que yo, eh! ¡Pero es por el ping! ¡Es por el ping! ¡Sí, por la pinga! ¡Por el ping! ¡Es por el ping! ¡Es por el pinga, vale! No lo sabía. Vale, ahora a Xoffer cada uno en un sitio. Vale, yo me tiro a las abuelas, venga. Venga, y Karchev vete a los abuelos. Vale, a los abuelos. Eso, ya era automático. ¿Con quién voy? Conmigo y con Karchev, ¿no? Está ganado, eh. Vale. ¿Lo tienes? ¿Eso es tuyo? Tengo la bola, tengo la bola, envía. Vamos a quitar el nitro. Va a ir la primera. Va a ir la primera, va a ir la primera. ¿Quieres? Voy a ir más calentito, eh. ¿Tramo, lo tienes? Voy calentorro, voy calentro. ¡Ay! ¡Hay calentorro! Dale, calentro. ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡No hay portero! 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 ¡He ido a rematar! Mira el portero dando vueltas. Mira, mira el portero. No hay portero, no. Mira, mira, mira. ¡No hay portero! ¡No hay portero! ¡No hay portero! Estoy dando vueltas. Te voy a decir una cosa. Acabas de meter una muy triste, da igual. No importa. Ya me jodería meter una así, eh. ¡Ojo, ojo! Mira, 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 mira. Os la he dejado a huevo ya. Dale, Karchit, dale. Uy, remato. ¡Vamos! ¡Uy, que remato! ¡Uy, que remato! ¡Uy, que remato! ¡Uy, que remato! ¡Ai, remata! ¡No! ¡Ahí! ¡Ha rematado! ¡No, remata! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡No, Karchit, hijo de puta! ¡No, va! Ah, no, Axofer. Desde aquí. Pierda, no le he dado. ¡Ay, Focus! ¡Aaah! ¡Me cago en la madre, que me parió! ¡Ahí va mi bús! Espérate, se lía, no se lía, no se lía. Vale. Mira, Juan, dale. Me la bajo yo, me la bajo yo. Creo que soy el único que da marcha atrás en este juego. No, no, yo también, eh. Ah, vale, vale. Pues doy mucha marcha atrás. No eres el único puto anormal. ¡Vamos! ¡Toma! Buena, buena despejadeña. Vamos. No le doy, tío. Adiós. ¿Fue, Focus? ¡Aaah! Yo no soy tan malo en este juego, lo juro, eh. ¡Remata ahora! Hoy no es mi día. ¿Qué coño nos salta de coche? Escusas, Juan, excusas. No, no, no. Hoy no es mi día. No, mierda. ¡No mames! Juan, ¿qué ha sido eso? ¿Has pasado de largo de la pelota, hijo puta? ¡Focus! ¡Focus! ¡Focus mucho tiempo! ¡No! ¡Mierda! Buen pase te hice, buen pase te hice. Sí. Ha sido buena centrada, en verdad. Mira, mira, mira el pase. Qué duro. Qué chungo el juego, eh. Es complicado, eh. Es complicado, eh. Es una tontería de juego, pero vaya tela, eh. No, es muy difícil. Nos falta el truco. El concepto es el más básico del juego, pero es muy difícil. Joder. Entra de una, ¿no? No. ¡Golazo! ¡Nos huevos! ¡Mirad qué gol! ¡Oh, Juan! Mira el gol de Juan, eh. Atentos. Madre mía. Y yo estaba… Yo echando marcha atrás. No sabe ni cómo la ha metido, tío. Y te voy a hacer otro igual, para que te jodas. Mete otro igual, Juan. Te faltan huevos. ¿Vale? Juan, te lo dejo. Hostia, pues esa entra. Hostia, Karchez. Te metí tú al frente, cabeza de pito. Te quiero, Karchez. No entra, no entra, no entra. Sí, sí que ha entrado. No entra, no entra, no entra. No entra, no entra, no entra. No entra, no entra. Me cago en tu puta vida. Me cago en tu puta vida. ¿Sirvió? Venga, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, estoy a Auron. Auron, Auron. ¡Vamos! La dejo con vosotros. Ay, Dios mío, que me subo por las paredes. La dejo con vosotros. Yo soy portero. ¡No, aparta! Toma, toma. ¿Te la ha pasado? ¡Mierda! ¡Ay! No, 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 no. Un paro cardíaco en un momento. Mierda. Ay, qué hijos de plata. No le doy, no le doy, no le doy. ¡No, no! ¡Focus! ¡Focus! Buena, buena. Buena, buena. Buena. Bueno. ¡Que ha marcado hasta Focus! No, no, esto es increíble, Rebol. Yo no me voy a dedicar otra cosa. Auron, equipo en el que estás, equipo que pierdo. Sí que es verdad, eh. Igual el problema soy yo. Auron, nueve, ocho, ocho. Y Rebol, mucho habla, poco mete, eh. También, Reina. Pero si no ha dicho nada, cabrón. Si no ha dicho nada. Si todo el rato está diciendo que le da asco. Si no ha dicho nada, cabrón. 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 Vale, Karchez, es tuya, es tuya. Me cago en la madre que me parió. ¿Por qué no sé hacer eso? ¡Vamos! Este es mi gol. Observen. No ha matado. No ha matado. No ha matado. La ha sacado, la ha sacado. De verdad. Vale, vale, Karchez, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. ¡Mira que pase! ¡Mira que pase! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, qué entra! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡No! He intentado despejar, pero ha sido imposible. Yo he intentado… A ver, esto cuenta como gol mío, ¿no? Verás, sí. Yo tengo que tener como gol. Vale, gracias. Ya llevo uno. Escúchame, salid vosotros a ataque. Me quedo yo en portería y la… Anda, que si tengo que atacar, yo y Reborn, dos minus válidos… Espera, 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 espera. ¡Esta es mía! ¡Madre mía! No es el equipo en el que estás que pierdes, es el equipo en el que está Axo, que gano siempre a Axo, si es muy brunante. ¡Ojo! ¡Uy, buena! Me acaba de llegar una donación que tiene razón, no soy yo. Es Axo, el equipo en el que está Axo, gana, ¿eh? Cuidado, pensadlo esta noche. Sobre todo esta noche, cuando vayas a dormir… Y me la despeja. ¿Y el vídeo te gustó? Sobre todo esta noche, cuando vayas a dormir… Ay, me cago en la madre que le parió. Verás, entradinha… Venga, voy a marcar. Me tenéis hasta… Dale, dale, dale. Vamos, Karchez, centra y marco. Centra y marco. ¿Bien? No. Ahí va. Dale, Juan Patito. ¡Vamos! 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 ¡Ah, la mierda! Ay… Bueno, al menos. Ay… Remontamos. En 40 segundos. Vamos a remontar, confío. El comeback. Lo tenemos ahora. Vamos a remontar ahora mismo. Ya me he calentado, eh. Si remontan, me rapo, lo juro. Me rapo. Si remontamos, te rapas. Me rapo. Si remontas… Sí. Esperen, hijos de puta. No les ayuden. Yo dejé de marcar, o sea… Te repate, ¿verdad? No. ¡Raúl! 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 Vale, mal. ¡Raúl! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Somos una mierda! ¡Raúl! Vamos, 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 vamos. ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Vamos, Remont es tuya! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué malo que es! ¡Qué malo que es! ¿Por qué es? Es ridículamente malo, Remont. Que lo diga Juan. Me entienden. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Nada, ninguna. ¡Amigos! No hay pelota. ¡Que no caiga! Si meto una hora… 5000 subs. ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué joder! ¡Las abuelas! ¡Abuelas! ¡Era 55 chocados! ¡Chocados todavía! ¡Abuelas! ¡Abuelas! ¿Cómo es que saco tan poco puntaje? Voy a ponerme la capa. Es muy malo. Los goles son 200 puntos. He quedado mejor que Rebor, imagínate. Imagínate cómo está el panorama. Esta la ha jugado mal, pero me pongo las gafas y me pongo modo serio. Ponte modo cerdo. ¡Vamos! ¿Qué he hecho? ¿Qué? Lo mandé a la verga. Me he ido a la puta. No he sido yo con una habilidad que no sé qué tocar. L3. Pulsar L3. ¿Qué es esta habilidad? No lo sé, pero le voy a dar. Toma, Juan. ¿Qué he hecho? ¡Venga, Karchez! ¡Cuidado! ¡Hostia, coño! ¡Tiro santa madre! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Focus! ¡Focus! ¡Toma! ¡Qué puñetazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Remor! ¡Ay! ¡Oh! Me la despeja. ¡Para de aquí! Ahí está. ¿Qué es lo que toca ahora? ¡Cuidado que llevo puñito, llevo puñito, llevo puñito! ¡Adiós! ¡Si que se lleva el turno infinito! ¡Una oruguita! ¿Por qué llevo turno infinito? Esa es la habilidad para joder. Llevo puñito, llevo puñito. Yo llevo una patada espectacular. ¡Ay, la he congelado! ¡Nooo! ¡Qué bien! ¿Por qué coño la congelas? Para que no siga la jugada. Increíble esto. Dale, Axo, dale, dale. ¡Azooocen! ¡Azooocen! ¡Vamooos! ¡Bien! Me ha salido justo la bomba esa de mierda. ¡Vamooos! Delantero pichichi, Axo. ¡Oh, bonito! Delantero pichichi. Sí, delantero pichichi. Ahí está. Vamos bien, vamos bien. ¡Hostias! ¡Ostias! Te doy yo, te doy yo. ¡Vamos, vamos, Rebol! ¡Rebol! ¡Rebol! ¡Ojo, Rebol, eh! ¡Ojo, Rebol! ¡Chupar! Ya se ha calentao, se ha calentao. Os vais a cagar. Se acabó. Ya se ha calentao el viejo. Los gran reversas, porque claramente ni sabía qué hacer. Se ha calentao el viejo. Ya la has cagado. Se ha calentao, se acabó. Le ha dado cayendo del aire. Yo tendría miedo, la verdad. No, no, no. Ahora ya… Timmy. Todo es el cuesto arriba ahora. Esto no puede ir para abajo. Vamos, vamos, que marcamos otro. Juan, por favor. ¡Ahora es mi culpa! ¡Ahora es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Remata! ¡Ush! Te puedes, te puedes. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Creo que esto me la trae hacia mí. A ver. Voy a probar. ¡Hostia, me han dado el truco! ¡Toma, toma! ¿Qué hay que hacer? ¡A la portería! ¡Ay! Eso es como un imán. Me han empujado, me han empujado. Dale, Juan. Vale, voy a rematar, eh. El imán hace que la pelota se haga fan de ti. Va por ti. Acá, ¿qué? Me agafan. ¡Pero qué soy! ¡No! 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 ¿Sabían que yo gané un Rivals de Rocket League? Sí. ¿En serio? Esto no es broma. Sí, Twitch Afganistán. Twitch Rivals Afganistán. Twitch Rivals Afganistán Edition. Oye, ¿habrá streamers afganos? Claro, ¿eh? ¿Por qué no iba a haberlo? No, Marta. Nunca he visto alguno. Dice uno… Lo peor es que es verdad. ¿De verdad lo ganaste? Bueno, pero lo ganaste porque en tu equipo habría pros, ¿no? Bueno, yo también hice buenos partidos. Sí. Gané en nombre de Colombia. A partir de ese día me perdonaron por lo otro. Ah, ya te quieren. ¡Ojo que marco! ¡Ojo que marco! ¡No me jodas, tío! ¡De verdad! ¡Ay, me ha sacado! Soy una puta mierda. ¡Dale, Auron! ¡Dale, Auron! ¡Dale, Auron! Es que no tenía carrerilla. No tengo poder. ¡Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué soy? Tengo pinchos. Eso es cuando le tocas a la pelota y se te queda clavado en ti. Voy a pinchar la pelota, ¿eh? Pínchala. A ver. ¡Ay, qué malo soy! Está tan lejos y a la vez tan cerca. Ya. ¡Ah! ¿Es mía, es mía? ¡Uy! Qué buena salvada, Focus. Sí, sí, ha sido terrible. Carchez, ¿puedes meter un gol? Ya me hartaste. ¡Oi vos! ¡Toma! ¡Toma! Que yo ya hablo de la superfuerza. ¡Vamos, Ofe! ¿Se les hace más fácil con poderes o sin poderes? Más fácil con poderes. Más fácil con poderes. Más dinámico. Más dinámico también. Más dinámico. Mira cómo entra eso, mira. Dale, Focus, lánzala. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A chuparla! ¡Uy! Me cago en la verga. ¡Uy! No me lo puedo creer. ¿Cómo somos tan malos todos? Estaba ahí en medio parada la pelota. Ya. A chuparla. Luego también está el modo del disco, del hockey y todas esas cosas. Hay un montón de cosas. ¿Qué es lo que he hecho? No sé lo que he hecho. Chicos, hay que meter un gol, ¿eh? Madre mía. Adiós. Rebón, rebón. Venga, voy a marcar. Ya me tenéis harto. No, mierda. ¡Ay! Me ha fallado el… La parte de marcar, ¿no? Sí, la parte de… ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! Sí, de verdad, qué bien lo enseñé, tío. ¡Vacilando! 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 ¡Qué bien lo enseñé! ¡La maldición de Axosser es más fuerte que la de Auron! ¡Qué bien lo enseñé! ¡Anuló la maldición! ¡Sakun más dos! ¡Vacilando! ¡Vacilando! ¡Cuidado! ¿Te imaginas? ¡Uf! ¡Mira, este era mi gol! ¡Este era mi gol! ¡Vacilando! ¡Lafonemente! ¡Vacilando! ¡Vacilando! ¡Gracias sois. ¡Suscríbete!